Música Nuestra creación al hombre le mostró Mi Dios todo su puro amor Dándole a la mujer para que fuera así Su ayuda y su compañera Y en el día de hoy podemos disfrutar Del amor en todo color Tenemos que alabar y dar gracias a Dios Por ese don precioso que Él nos dejó El amor entre Dios, el hombre y la mujer Es un sentimiento bello Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor de una madre más grande y verdadero Y el amor de Dios, el amor sin igual Él es como amor El padre del hogar, un símbolo de Dios Es una muestra de su gran amor Los niños del hogar nos quieren demostrar Acepto puro y muy tierno Las aves al cantar le dan gracias a Dios Por darles como casa al viento Y un amigo es en tiempo de dolor Como un fiel mensajero Como un fiel mensajero que trae bendición Y el amor de Dios, el hombre y la mujer Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos Y el amor de una madre más grande y verdadero Y el amor de una madre más grande y verdadero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Y el amor entre hermanos es algo puro y sincero Por otra vez el hombre y la mujer es un sentimiento bello El amor entre manos es algo puro y sincero El amor de una madre, lo más grande y verdadero Y el amor de Dios, el amor es igual, sin comparación Él es tu amor 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 Gracias por ver el video.